Usted llega al templo, cuando usted llega, note que ya hay otros que ya están orando, clamando, buscando a Dios Ay hermano esto es precioso, cuando yo llego hoy en la mañana y encuentro un grupo de hermanos aquí orando Amén, esto produce un gozo grande, amén, un regocijo que es importante que lo compartamos Por eso lo expresamos verdad, lo compartimos, lo expresamos, aleluya Entonces que bueno, gozémonos de que haya personas que todavía tienen hambre y sed de Dios Gozémonos, deleitémonos, regocijémonos que todavía hay personas que tienen hambre y sed de Dios Por eso digo cuando usted llega ya encuentra un grupo de personas en el altar, amén, buscando el rostro de Dios Esto es hermoso verdad y particularmente pues yo les transmito esto porque a mí esto me produce un regocijo muy grande Ver que todavía hay personas que sienten un anhelo ferviente mientras multitudes corren por caminos equivocados Y casi que se atropellan verdad y se desbordan por asuntos totalmente equivocados verdad Que bueno que todavía hay un pueblo del Señor redimido en la sangre de Cristo Que también corre apresuradamente a buscar la gloria y la presencia del Señor Bueno usted quiere dar una ofrenda de aplauso, hágalo, hágalo, quiere dar una ofrenda de aplauso, hágalo Aleluya, Rey de Reyes, Señor de Señores, amén, gloria a Cristo Y entonces así con esa libertad, amén, pues que esas personas nos sigan inspirando a buscar al Señor Amén, gloria a Cristo Jesús Y bueno todos estos días han sido días de gloria, días de bendición Y aquí estamos, aquí continuamos porque no nos queremos detener en este objetivo No nos queremos detener en lo más mínimo Les he transmitido algo que Dios pues ha colocado en mi corazón amado Y obvio todo con base en la palabra Porque cuando uno estudia la palabra amado tiene que producirse algo Tiene que haber un resultado Cuando el pueblo de Dios ama la palabra Cuando un pastor, un líder predican la palabra Enseñan la palabra, comparten la palabra Y el pueblo la recibe, mire tiene que producirse algo amado Tiene que haber un resultado, sabe Y es la hora de los resultados del pueblo del Señor Y entonces en el caso mío amado yo vengo diciendo Llegó el momento de clamar como nunca lo hemos hecho Orar, clamar, invocar a Dios Como nunca usted y yo lo hemos hecho en la historia de nuestra vida espiritual Todos queremos un impacto de la gloria de Dios Amén amado, ¿cuántos lo queremos? Amén Aleluya Ayúdenos hermano Fabián Yo veo que todavía hay muchas personas Si usted me ayuda hermano Fabián, hermano Perney Yo veo muchas personas que todavía si hay alguna inquietud les atendemos Si hay alguna inquietud allí usted se acerca A ver qué pasa verdad Pero ya estamos aquí con la disposición para el Señor Entonces les vengo diciendo amado que llega el momento para el pueblo cristiano Para todo el pueblo cristiano Para todo el pueblo de Jesucristo Para todo el pueblo redimido por el Señor Por el Rey de Reyes Señor de señores Llegó la hora de orar De clamar como nunca De buscar el rostro del Señor De volvernos a Dios de todo corazón amado Que realmente haya una visitación cual nunca Cual nunca la hemos experimentado en la historia de nuestra vida espiritual Amén Aquí estoy haciendo esta nota ya para que todo esté listo En el momento preciso En el momento exacto Que ya todo esté perfectamente coordinado Para que entonces cuando ya entremos allí en el tiempo de la palabra Sigamos allí con toda esa libertad y con toda esa disposición Amén Pero les sigo compartiendo lo que Dios coloca en mi corazón Llegó el momento iglesia de un despertar De un impacto de la gloria del Señor Amén Para ello obviamente hay que pagar un precio muy alto Verdad Porque las cosas de Dios cuestan Las cosas de Dios tienen un valor alto Extremadamente alto todo lo de Dios Por eso tenemos que pagar un precio en búsqueda de Dios En oración, en ayuno, en intercesión Desprendernos un poco de tanta comodidad Gloria a Cristo Jesús verdad Y volcarnos al altar del Señor Amén Todo apunta mi amado que realmente estamos viviendo la última etapa en la historia Nadie, nadie desconoce eso Nadie lo desconoce verdad Nadie, nadie desconoce esto Realmente estamos en una etapa final El enemigo obviamente ha emprendido Una, una arremetida para atacar al pueblo del Señor Para debilitar a tanto creyente Para opacar la obra del Señor Pero amado todavía existe un pueblo sobre la faz de la tierra Que invoca como nunca la presencia del Señor Gozémonos y alegrémonos Amén amado Muy bien Así con esta nota de comienzo Vamos a la palabra Amén Vamos a procurar que no haya la más mínima interrupción Allí usted y yo tenemos el texto sagrado ¿Verdad? Papá, mamá, los chicos, el líder, el músico, el cantante Todos tenemos allí el texto sagrado ¿Verdad? Gloria a Cristo Y aprendamos Gozémonos Dejemos que la palabra corra mi amado Aleluya Gloria al nombre de Jesús Quiero que allí en la posición que usted está mi amado Vaya a la segunda carta del apóstol Pedro Gloria al nombre de Jesús Primera carta eso es Sí, ahí está Miraremos más adelante algún punto de la segunda carta Pero vamos a tomar un texto base Allí en la primera carta del apóstol Pedro Gloria al nombre maravilloso de Jesucristo Que bendición Dije que tenemos allí el texto sagrado Y ahí está Primera carta del apóstol Pedro Capítulo 2 Voy a leer los versículos 9 y 10 Amén Que bendición Aleluya Capítulo 2 De la segunda carta del apóstol Pedro Primera le dije, primera sí Versículos 9 y 10 Lo tenemos todos Vamos a honrar la presencia del trino Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Dice allí esta expresión de la palabra Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia Que hermosa la palabra del Señor amado En ella nos deleitamos sabe Sabe que la palabra de Dios es un deleite amado Permita Dios que la palabra para usted no sea algo molesto Algo tedioso Algo sin sentido No El pueblo ama la palabra Nos deleitamos en ella Nos gozamos Amén Y cuantas veces tengamos la oportunidad de recibirla La recibimos con gozo Amén Que bueno es el Señor Hoy ya nos compartieron aquí algo importante en el tiempo de doctrina Amén Y bueno esto nos contagia de más anhelo por la palabra del Señor Con base en este texto amado Vamos a meditar en un tema Que anhelamos y confiamos sea de grande ayuda para todos nosotros Amén Somos el pueblo del Señor Y obviamente el tema tiene que ver con nosotros Aplica directamente a nuestro corazón Hablemos hoy con la ayuda del Señor De un tema que amado insisto Nos bendiga, nos ayude, traiga iluminación de lo alto Y hablemos de las características que distinguen al pueblo de Dios Ahí está Que quede grabado Que quede impreso Amén Características que distinguen al pueblo del Señor Ahora para estudiar esto Obviamente tenemos que ir a la palabra Usted nunca podrá conocer las características del pueblo del Señor Si no toma la palabra ¿Cómo vamos a aprender algo que tiene que ver con Dios? Si no vamos a la palabra Tenemos que estudiarla ¿Verdad? Tenemos que aprender de ella Tenemos que recibir Por eso dejé que ella cale Que ella trabaje allí Amén Ahora para conocer las características del pueblo Tengo que ir a la palabra ¿Cómo voy a aprender yo algo de Dios? Si no estoy conectado con la palabra Gloria al Señor Hoy más que nunca amados Es importante que hablemos de este tema Hoy más que nunca Hoy más que nunca ¿Sabe usted amado que En el ámbito cristiano Hay preocupaciones muy grandes hoy Y no queremos un culto emocional De grito, de... No, queremos que la gente reflexione ¿Verdad? Muy hermoso cuando hay un mover de la gloria del Señor Pero hoy hay personas que reciben los temas de la palabra de Dios Con mucha emoción Nos estamos tornando demasiado emocionalistas No, amado Aprendamos algo de la palabra Gloria al nombre de Jesús Aleluya Entonces les digo Que hoy existe Una preocupación muy grande En el ámbito cristiano Y es Realmente existe Una diferencia Entre el pueblo de Dios Y la gente que no conoce a Dios Déjeme decirle algo El mundo inconverso El mundo exterior El mundo que está ya en tinieblas El mundo que está ya Fuera Del perímetro de la iglesia Está pidiendo a gritos enteros Que la iglesia de Jesucristo Refleje un cambio Amén Se lo repito No lo voy a olvidar El mundo exterior Porque aquí tenemos hoy El pueblo de Dios Por eso vamos a hablar De las características de ese pueblo Y le estoy diciendo Que para hablar de ellas Indiscutiblemente Tenemos que ir a la palabra Pero Para que Usted se preocupe un poco más Entonces le digo Que el mundo exterior El mundo El mundo Allá Hundido en tinieblas En idolatría En pecados Y en maldad Está pidiendo a gritos enteros Que haya un cambio Que venga un cambio Le voy a decir Le voy a decir algo Ese cambio Lo tienen que ver ellos En la iglesia de Jesucristo El mundo de afuera Pide un cambio A grito entero ¿Quién le va a mostrar ¿Quién le va a mostrar ese cambio? ¿Quién le va a poder decir A ese mundo Que podemos ser diferentes? ¿Sabe? Ese cambio Se lo tiene que presentar Al mundo exterior La iglesia de Jesucristo Pero hay una preocupación Amén Hay una preocupación ¿Realmente estamos nosotros Capacitados Para demostrarle al mundo Ese cambio? Amén ¿Estamos nosotros En la capacidad De pararnos Frente a una multitud De gente Que está en tinieblas Y decirles ¿Realmente el Dios del cielo Puede cambiar sus vidas? Ahí es donde está El punto álgido Ahí es Entonces por eso Nosotros tenemos que mirar Las características Del pueblo del Señor Hoy por ejemplo Amado Hay un peligro muy grande Y es Que el mundo de afuera No está viendo El cambio Usted puede ver Y anhelamos Que no sea el caso De ninguno ¿Verdad? Todo esto lo compartimos Aquí con temor Con temblor Con preocupación Con llanto En el corazón El hermano Edwin Leyó Un texto Tan hermoso En el devocional ¿Lo recuerda? Por allá En el libro De Joel Capítulo 2 Donde el Señor Dice Llegó la hora De que el pueblo Rasgue su corazón Rasgue el corazón Que el pueblo De Dios Gima Que el pueblo De Dios Entre Allí A la misma Intimidad con Dios Y allí Es donde Dios Va a tratar Con el pueblo Del Señor Amén Oye amado En las iglesias Cristianas Se ven los mismos Problemas Que allá afuera Los mismos Problemas En las iglesias Cristianas Y esperamos Esperamos Que no sea el caso Anhelamos Pero hoy Las iglesias Cristianas Tienen los mismos Problemas Que la gente De afuera ¿Verdad? Por eso La gente No ve un cambio Hoy ven un creyente Y dice Ah ese es uno De los nuestros Es verdad Gloria a Cristo Amén Entonces Hoy Existen Congregaciones Que no presentan Ninguna diferencia Con la gente De afuera Existen Congregaciones Que llamándose Cristianas ¿Verdad? No reflejan Un cambio ¿Verdad? Hoy hay congregaciones Que se ve el mismo Problema de fornicación Mire Congregaciones Cristianas Problemas De fornicación Problemas De adulterio Problemas De mentira De odios De rencor Yo a ese Creyente No lo saludo Porque él Me la hizo Una vez Dicen algunos Y alguien Recuerda Por allá Un dicho Del pasado Es que a mí El que me la hace Me la paga Congregaciones Donde se ve El mismo El mismo Fenómeno De fornicación De adulterio De trampas De mentiras De avaricia De orgullo De vanidad De altanería De rebeldía Eso se ve En las congregaciones ¿Qué dicen ustedes? Pregunta un hermano ¿Amén o no amén? Eso se ve Nunca eso Debería encontrarse En una congregación Pero se ve Por ejemplo Hoy ¿Cuántos problemas De inmoralidad En una iglesia? Mire usted Cuántos problemas De carácter moral Cuántos problemas De inmoralidad En una congregación Llámese adulterio Fornicación Impureza Llámese pasiones Desordenadas ¿Cuántas personas Por ejemplo En una congregación Afectados por la Pornografía? ¿Sí? ¿Sí? Ay hermano ¿Cómo se le ocurre? Ay el Señor Reprende al diablo No Sí, sí El Señor Reprende al diablo Pero por ahí se ve Entonces Los mismos Los mismos problemas La misma avaricia Que se ve allá afuera ¿Cuántos predicadores Enamorados Del dinero hoy? ¿Usted ve cuántos Predicadores Que el 99% De sus sermones Son sólo de prosperidad? ¿Y cuántos Pastores Predicadores Enamorados Del dinero Y ya no tienen Otra cosa Que predicar Ya no tienen Nada más Que predicar Sólo de dinero De dinero Y de dinero Y de dinero Están llenos De avaricia Codiciosos Estafadores En los púlpitos Tenemos hoy Pero la gente Corre tras eso La gente Corre tras eso Aleluya Amén Triste verdad Es La cruda realidad Es la cruda realidad Hoy existen Congregaciones Donde no hay Una diferencia Con el pueblo O con el mundo Exterior Mejor Cualquier cosa De carácter Mundano Se introduce En una congregación Les dije Que el problema Del cristianismo En este último Tiempo El grande Problema Del cristianismo En esta última Etapa De la historia Es Que todo Lo que la gente Ve afuera Lo trae A un templo Santo Todo lo que La gente Quiere ver Afuera La gente Dice Con tal Que esto Traiga Multitudes Con tal Que esto Atrape El corazón De las Multitudes Tráigalo Tráigalo No No Usted Nunca Traiga Lo que Ve afuera Hagamos Lo que Agrada La presencia Del Señor Amén Recuerde Que Jesucristo Dijo Que hay Dos Puertas Una Ancha Donde Van Multitudes Una Puerta Ancha Un Camino Ancho Y Espacioso Y por Allá Van Multitudes Pero También Dijo Cristo Que hay Una Puerta Angosta Un Camino Angosto Mientras Ese Camino Ancho Y Espacioso Llevan A las Multitudes A una Condenación Eterna El Camino Angosto Es El Que Lleva La Vida Eterna Por eso Este Camino Angosto Presenta Momentos Duros Y Difíciles Momentos Duros Y Fuertes Pero Es El Diseño Que Dios Tiene Para Alcanzar La Vida Eterna Amén Entonces Amado A raíz De Todo Esto Es Importante Que Analicemos Qué Características Distinguen Al Pueblo De Dios Eso De Repente Nos Va a Tomar Un Poquitito De Tiempo Pero Analicémoslo Y Aprendamos De ello Aprendamos De ello Miremos Qué Elementos Qué Características Qué Virtudes Realmente Distinguen Al Pueblo Del Señor El Pueblo Del Señor No Se Distingue Por La Cantidad De Milagros Que Haga Porque Jesucristo Dijo Enfáticamente No Todo El Que Me Dice Señor Señor Entrará En El Reino De Los Cielos Es El Que Hace La Voluntad De Mi Padre Que Está En Los Cielos Y Recuerde Y Y Cristo Le Dice Nunca Los Conocí Nunca Oiga Eso Eso es Bastante Fuerte Nunca Os Conocí Que Le Dice El Señor Primero Nunca Os Conocí Apartado De Mí Hacedores De Maldad Bueno No Voy Hasta Allá Porque Usted Es Un Experto En La Palabra Como Decía El Hermano Hugo Estamos Aquí Ante Ante Auditorio Muy Experto En La Palabra Y Eso Nos Ayuda Mucho Eso Nos Ayuda Mucho Eso Es Una Bendición Compartir Con Gente Experta En La Palabra No Voy Hasta Ya Hasta Ese Texto Porque Usted Lo sabe Cristo Le Dice Ese Grupo Que Le Dijo Señor Pero En Tu Nombre Hicimos Muchos Milagros En Tu Nombre Echamos Fuera Demonios En Tu Nombre Profetizamos Pero La Respuesta De Cristo Es Apartado De Mí Nunca Los Conocí Nunca Nunca Os Conocí Apartado De Mí Hacedores De Maldad Porque Era Una Apariencia Entonces Amado Gloria Al Señor Es Importante Que Miremos Todo Esto A La Luz De La Palabra El Pueblo De Dios Tiene Que Reflejar Un Cambio Si Yo Estoy En Una Congregación Cristiana Pentecostal Trinitaria Pero No Reflejo Cambio Hay Un Problema El Pueblo De Dios Se Tiene Que Distinguir En Medio De Tanta Decadencia Espiritual En Medio De Tantas Cosas Contrarias A Dios En Medio De Un Mundo Que Se Hunde Más En Tiniebla En Medio De Un Mundo Apóstata Incrédulo Idólatra Religioso Hipócrita En Medio De Todo Eso La Iglesia De Cristo Se Tiene Que Distinguir Amén La Iglesia De Cristo La Persona Que Asiste A Un Templo La Persona Que Dice Ser De Cristo Refleja Al Señor Tiene Que Haber Un Cambio Amado Tiene Que Haber Un Cambio Tiene Que Existir Un Cambio Si Yo Voy A Una Congregación Cristiana Ya Lo Repito Verdad Tal Vez Mese Algunos Versículos De La Biblia Porque Hoy Hay Muchas Personas Que Saben De Biblia Y Le Recitan A Usted Cualquier Cantidad De Versículos Pero No Hay Un Cambio Eso Se Llama Ser Un Creyente Teórico Teórico La Persona Sabe Pero No Experimenta La Gloria Del Señor Amén De 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 Usted Recuerda Que El Apóstol Pablo Advirtiendo A Timoteo Y Obviamente Advirtiendo La Iglesia Ese Texto También Lo Sabe Usted No Ya Está Allá No Ya Está Allá Porque Usted Mire Amado Hoy Hay Un Auditorio Muy Experto Aquí En La Palabra Hermano Hugo Lo Y Y Van A Llevar A Otro Lugar Lo Van A Desubicar Del Propósito De Dios Amén Entonces Qué Bueno Mis Amados Entender Todo Esto No Podemos Ser Creyentes Teóricos Sino Prácticos Y Yo Le Digo Llegó La Hora Llegó La Hora En El Nombre De Cristo Que La Iglesia Del Señor Una Iglesia Redimida Comprada Refleje Lo Hay que ser Como muy Enfático En tantas Cosas Pero En Medio De Un Mundo Tan Corrupto Tan Lleno De Pecado Un Mundo Con Su Gente Tan Materialista Tan Alejado De Dios Llegó La Hora De Demostrar Que El Pueblo De Dios Es Diferente 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 En Todo El Sentido De La Palabra Amén Gloria Jesús Aleluya Y Hemos Tomado Aquí Esta Porción Del Capítulo 2 De La Primera Carta Del Apóstol Pedro A Manera Pues Digamos De Texto Base Porque Siempre Que Estudiamos Un Testo Siempre Que Estudiamos Un Tema En La Palabra Tomamos Un Texto Base Lo Vamos Desglosando Y Eso Nos Va Llevando A Mirar Otros Puntos Que Complementan Ese Tema Estudio De La Palabra Verdad Y Allí Entonces Dijimos Que El Apóstol En Una Inspiración Hermosa Habla De Ese Impacto Que El Señor Produjo En El Pueblo De Dios Dice Que Somos Un Linaje Escogido Si Lo Volvemos A Mirar Y Luego Más Adelante Vamos A Mirarlo Con Un Poquitito Más De Detalles Allí Está Hablando De Nosotros Obvio Cuando El Apóstol Escribe Utiliza El Término Vosotros Él Se Va A Referir Al Pueblo Del Señor Dice Ese Pueblo Es Un Linaje Escogido Viene De Una Línea Escogida Dice Que Es Un Real Sacerdocio Dice Que Es Una Nación Santa Y Que Es Un Pueblo Adquirido Por Dios Usted Y Yo No Somos Cualquier Cosa Usted Y Yo No Somos Uno Más Del Montón Quiero Que Lo Entienda Amado Ojalá Permita Dios Que Lo Logre Entender No Con El Intelecto Como Usted Entiende Una Fórmula Matemática Que Se Yo Verdad No Entendámoslo Con La Sabiduría De Lo Alto Amén Dios Nos Ha Llamado A Usted Y A Mí Para Que Seamos Diferentes Lo Estamos Mirando En La Palabra Ahora Ese Propósito Lo Tiene Dios Para Su Iglesia Para Su Pueblo Cuando Usted Va A la Carta Del Apóstol Pablo A los Efesios Allí Hay Un Comienzo De Ese Propósito De Dios Dice El Capítulo Uno Allí De La Carta A los Efesios Lo Tiene Bueno Vamos A mirar Algunos Textos Vamos Mirando En La Palabra Estudiamos Aprendemos Tenemos Allí Las Notas Tenemos Los Apuntes Y Aprendamos Esto Verdad Y Dice El Versículo Cuatro Del Capítulo Uno De La Carta A los Efesios Que El Señor En Su Propósito Divino En Su Eterna Sabiduría En Su Eterno Conocimiento De Todo Dice El Versículo Cuatro Nos Escogió En Él Antes De La Fundación Del Mundo Dice Para Que Fuésemos Santos Y Sin Mancha Delante De Él Que Hermoso Esto Dice Que Dios Desde Antes De Oiga Eso Amado A Dios No Lo Tomó Por Sorpresa La Caída Del Hombre Porque Hay Personas Que Dicen Que Dios No Sabía La Determinación Que Iban A Tomar Los Primeros Seres Humanos No Eso No Lo Tomó Por Sorpresa Dios Les Dio La Oportunidad De Escoger Si Ellos Hubieran Escogido El Camino De La Obediencia Que Bendición Pero Que Torpes Tomaron El Es Rebelde Y Es Pecador Y Por Eso Luchamos Verdad Desde Muy Tierna Edad Con La Rebeldía Con El Pecado Y Papá Y Mamá Le Van A Dar El Tete Al Chico Y Que Batalla Para Que Se Tome El Tete No Obedece Verdad Y Yo No Sé Uy Hermano Tan Rebelde Yo No Sé Quien Salió Gloria Aleluya Y Es Que Es Tan Rebelde Hermano Yo No Sé A Quién Saldría El Sali Igual A Todos Los Seres Humanos Menos A Mí A Mí Sáqueme De A Mí Sáqueme De Ahí Hermano Yo No Tengo Culpa En Eso Gloria Y Luchamos Y Le Decimos A Una Persona No Haga Esto Y Más Lo Hace Ay Por Aquí No A Gloria a Cristo Aleluya La Rebeldía Gloria En Nombre De Jesús Pero En Medio De Todo Ese Caos En Medio De Toda Esa Decadencia En Medio De Todos Esos Antivalores Se Tiene Que Levantar El Pueblo Del Señor Amén Entonces Dice Que Dios Nos Escoge Desde Antes De Desde Antes De La Fundación Del Mundo En Un Eterno Conocimiento De Todas Las Cosas Dios Dice Quiero Levantar Un Pueblo Que Sea Diferente Un Pueblo Que No Haga Lo Mismo Que Está Haciendo El Resto Del Mundo Porque Se Nos Ha Dicho Tantas Vez Amado Usted No Puede Estar Haciendo Lo Mismo Que Hace La Gente De Afuera Porque Ese Es El Problema Le Dije Al Comienzo En Una Iglesia Tristemente Se Ve La Fornicación Se Ve El Adulterio Se Ven Las Trampas Verdad Cuando Hacen Personas Mire Ahora Cuando Dos Personas De La Iglesia Hacen Un Negocio Mira Hermano Yo Tiemblo Dios Mío Yo Digo Padre Que Esto No Vaya A Ser Para Problemas Señor Cuando Dos Personas En La Iglesia Hacen Negocios Como Se Mete Lo Mismo De Afuera Entonces La Gente Quiere Hacer Eso Verdad Que Voy A Vender Este Juego De Alcoba Mire Este Juego De Alcoba Lo Acabé De Sacar Del Almacén Mentira Es El Juego De Alcoba De La Luna De Miel De Hace 50 Años Quieren Vender El Juego De Alcoba Mire Hermano Mire Le Tengo Este Besito Mentira Eso es Por Allá Del Año 48 Gloria A Cristo Jesús Pero Él Dice Está Nuevo Y Hasta Consigue Una Factura Adulterada Bueno Yo Asumo Que Por Aquí No Se Asoma Nada De Eso Porque Se Me Puso Pensativo Vamos Bien Y Vamos Bien Y Vamos Bien Ahora Cuando Dos Personas Hacen Un Negocio Ah Que Enviar Este Asno Por Aquella Mascota Ay Dios Mío Padre Santo Señor Que Busque Otro Cliente Por Allá En Cualquier Otro Lugar Del Planeta Padre Pero Que No Hagan Negocios Aquí Dios Mío Señor Amén Gloria Jesús Bueno Dije Dije Que Íbamos Bien Pero Por Allí Me Están Mirando Serio Hermano Pero Íbamos Bien Gloria A Cristo Gloria Jesús Ay Ahora No se Diga Cuando Esos Préstamos De Dinero Cuando Están Buscando El Dinero Van Compañuelo Hermano Présteme Ese Dinero Por Favor Mire Tan Pronto Yo Lo Tenga En Mis Manos Se Lo Devuelvo Gloria A Cristo Jesús Tan Pronto Yo Porque Ese Es El Tema De Todo El Que Presta Dinero Tan Pronto Lo Tenga Se Lo Devuelvo Porque No Hacemos La Prueba Hoy Aleluya Ese Es El Tema Y Entonces Cuando La Persona Va A Cobrar El Dinero Cuando Va Bueno Yo Asumo Que Nada De Eso Asoma Por Aquí Verdad Cierto Que Si Yo Asumo Que Nada De Eso Se Ve Por Aquí Por Este Lado Nada Ni Por El Grupo De Alabanza Ni Por El Evangelismo Ni Menos Por El De Mujeres Gloria a Cristo Yo Asumo Que Nada Eso Se Ve Aquí Verdad Ay Cuando Se Presta El Dinero La Persona Va Humilde Sencilla Listo Tan Pronto Lo Tenga Tan Pronto Pasaron Seis Meses Un Año Hermano Este Se Acuerda Que Yo Le Presté Un Dinerito Ah Usted Que Creen Le Pasa Que Usted Cree Que Me Lo Voy A Robar O Que Pues Así Ese Día Ya No Va Con Lágrimas Cuando Va A Prestar El Dinero Pero Ahora Que Usted Cree Que Yo Soy De Su Familia Ok Que Me Voy A Quedar Ay Hermano Y mire Para Que Fue Eso Para Que Fue Eso Gloria Gloria Al Señor Amén Bueno Vamos Bien Verdad Todo Esto Lo Voy A Llevar A Cómo Son Las Características Del Pueblo Del Señor Amén Que Más Que Más Yo Tenía Otra Por Ahí Había Otra Nota Por Allí Había Otra Nota Había Otra Notita Verdad Si Cuando Se Hacen Los Negocios Cuando Se Presta El Dinero Cuando Se Presta Un Carro Cuando Se Alquila Un Apartamento Tantas Cosas Así Cuando Se Toma Fiado En La Cafetería Ahora Si De Verdad Íbamos Bien Íbamos Bien Oye Y Sabe Que A veces Los Chicos Van Y Toman Cuando Cuando Usted Cuando Usted Por Para Enseñar A La Gente A Ser Correcta Hay Que Sugerir A Los Adultos Nunca Manden A Un Chico A Pedir No Que Vaya Con Papá Y Mamá Porque El Chico Toma Allí Ah Dame Esto Dame Aquello Y como Ellos Piden Y Piden Y Piden Y Dijo Alguien Pide Más Que Deme Verdad Entonces Piden Y A veces Se Le Olvida Y Si Esas Cosas No Se Corrigen Así Se Queda El Chico Hasta Una Edad Adulta Si Si el Chico Tomó Algo Usted Se Va A Ver Que Fue Lo Que Tomamos Hoy De Allá Eso Y Se Va Enseñando La Gente A Ser Honesta Desde Muy Tierna Edad Y Vamos A Tener Una Persona Íntegra No Vamos A Tener Un Tramposo Más En La Iglesia Porque La Iglesia De Cristo Es Santa Mi Amado Alabado El Nombre De Jesucristo Alabado Si El Nombre Del Señor Amén Que Bendición Ah Pero Había Otra Nota Cuando Hay Jóvenes Que Ilusionan A Una Mujer Aleluya Oye Hermano Dijo Alguien Esto Va Para Largo Gloria A Cristo Gloria Al Nombre De Jesús Son Muchachos Que Ilusionando A Cuanta Muchacha Vienen En La Iglesia Y La Ven Y Usted No Se Da Cuenta Que A 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 Pero Hay Algunos Que Con Un Ojo Cerrado Están Adorando Pero Con El Otro El Otro Día Había Un Muchacho Que Siempre Tenía Yo Un Día Le Dije A Lujer Mire Me Da La Impresión De Que Es Un Sicario Que Está Apuntándome Dios Mío Vaya Mire A A ver Porque Como Así Así ¿Verdad? Uno No Sabe ¿Verdad? Si Listo Entonces Gloria Hermano Que Se Activen Toda La Seguridad Aquí Primeramente La Presencia De Dios Que Está Aquí Con Nosotros Y Todo Pero Todos Son Muchachos Que Ilusionan A veces Ha Habido Muchachos Hasta Con Tres Y Cuatro Novias En Una Iglesia Y A Todas Las Tiene Con Promesa ¿Verdad? No Eso Es De Afuera Eso Es De Allá Afuera No Es De La Iglesia De Jesucristo Bueno Entonces Muchas Cositas Más Que No Deben Estar En Un Templo No Deben Estar En Una Persona Que Dice Ser De Jesucristo Amén No Deben Estar En El Pueblo Del Señor Gloria a Dios Para Siempre No Deben Estar Amado A veces Uno Trata Estos Temas Y Decimos Nosotros Que Responsabilidad Tan Grande Tenemos Delante De Dios De Hacer Las Cosas Bien Hechas Cuando Contratamos Un Hermano Para Que Nos Haga Un Trabajo Amén Con Todo Respeto Con Todo Respeto De Este Auditorio Hay Personas Que A Mí Me Han Hecho Trabajos Aquí Están Ellos Aquí Están Con Todo El Respeto Que Ellos Merecen Aquí Hay Personas Que Me Han Hecho Trabajos Aquí Ellos Están Aquí Ahí Está Su Dinero Dios Y Mejor Ellos Lo Saben Nunca A ellos Se Les Dice Venga Venga En 15 Días Venga En 20 Días Nunca Se Los Hemos Dicho Ellos Están Aquí Ustedes Los Conocen Y Ustedes Perfectamente Pudieran Hablar Con Ellos Que Venga El Otro Més Que Venga No Ahí Está Lo Suyo Porque Hay Que Ser Honestos Correctos Al Apartamento Han ido Personas Hacernos Trabajos Aquí Está Lo Suyo Tenga Esto Es Porque Así Lo Quiere Dios Eso Lo Enseña La Palabra Amén Entonces Amado Mire Si Seguimos Hablando Esto Es Impactante Entonces Nos Dice Efesios 1 4 Que El Señor Nos Escoge Desde Antes De La Fundación Del Mundo Para Que Fuésemos Santos Y Sin Mancha Oiga Esto Santo Ahí Está Nos Escoge Dios Desde Antes De La Fundación Del Mundo Dice Para Que Fuésemos Santos Y Sin Mancha Santos Y Sin Mancha Santos Y Sin Mancha Para Que Nos Trae Dios A Nosotros Escúchelo Por Aquí Allí Para Para Que Nos Saca El Señor De Un Mundo De Tinieblas Porque Todos Estábamos En Un Mundo De Tinieblas Todos Dice La Palabra Estábamos Muertos En Delitos Y Pecados También Lo Sabe Usted Efesios Capítulo 2 En La Primera Parte No Vaya Hasta Allá Porque Pues Aquí Tengo Verdad Una Serie De Textos Obviamente No Los Tomo Todos Por Factor Tiempo Pero Les Menciono Algunos Y Los Que Podamos Ir Mirando Allí En El Registro Los Vemos Algunos Otros Los Menciono Para Ganar Tiempo Entonces Dice La Palabra Estábamos Muertos En Delitos Y Pecados Para Los Efectos De Dios Estábamos Muertos Allá No Teníamos Vida Estábamos Lejos De Dios Estábamos Perdidos Como Dijimos En Alguna Ocasión Ya No Nos Cabía Un Pecado Más No Nos Cabía Un Pecado Más Estábamos Muertos En Delitos Y Pecados Pero Vino La Gracia Del Señor Entonces Para Que Nos Saca Dios De Un Mundo De Tinieblas De Un Mundo De Pecado Piensen Eso Porque La Palabra No Es Solamente Para Gritar Gloria Dios Aleluya No La Palabra Nos Hace Pensar La Palabra Nos Hace Recapacitar La Palabra Nos Hace Reflexionar La Palabra Nos Hace Ver Nuestras Falencias Entonces Ahí Están Características Que Distinguen Al Pueblo Del Señor Que Las Tenemos Que Mirar Amén Y Entonces Dios Nos Escoge Nos Trae De Ese Mundo No Para Que Sigamos Haciendo Lo Que Hacíamos Allá Porque Entonces Dios Nos Hubiera Dejado Allá Verdad Mire Es Un Asunto De Sentido Común Pues Si Dios Hubiera Querido Que Yo Siguiera En El Pecado Me Deja Allá Me Deja Allá Afuera Pero Dios Me Trae A su Presencia Amén Me Me saca El Señor De ese Lodo De ese Pozo Cenagoso De ese Lodo Rompe Las Cadenas Me Hace Una Criatura Nueva Y Se Cumple Lo Que Dice La Palabra De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es El Que Está En Cristo Es Una Nueva Criatura No Puedo Seguir Siendo Un Corrupto En La Iglesia No Puedo Seguir Siendo Un Estafador Tocando Un Instrumento No Puedo Ser Un Engañador Predicando Lo Iglesia No Puedo Ser Un Hombre Infiel A Mi Esposa Y Predicando Lo Que No Vivo No Puedo Ser Un Mundano Más En La Iglesia Ahora Amado Esto Lo Decimos Con Temor Con Temblor Con Todo Respeto Pero Lo Que Le Dije Al Comienzo Una Preocupación Hoy Hay Una Cantidad De Congregaciones Tan Mundanas Hermano Pero Tan Tan Saturadas De Mundo Que No Hay Ninguna Diferencia Entre La Persona Que Está Afuera Y La Que Está En Ese Lugar Crea Lo Que Así Es Hoy Y Que Dios Nos Ayude A Todos Amado Y Que Dios Nos Ayude Y Que Dios Nos Ayude A Todos Pero Hoy Existen Congregaciones Amado Que De Cristiano No Tienen Nada Amado Lo Único Que Hay Es Mundanalidad Pecado Avaricia Orgullo Vanidad Infidelidad Inmundanalidad Hasta Más No Poder Terrible Que Dios Nos Ayude Entonces Dios Nos Escoge Para Que Seamos Santos Y Sin Mancha Santo Quiere Quiere Decir Separado Dios Toma Una Persona Del Mundo Y La Trae A La Iglesia No Para Ser Hoy Amado Discúlpeme Que Insista Tanto En Esto Por Favor Discúlpeme Que Sea Tan Reiterativo Pero Parece Que A Dios Le Funcionó El Método Repetitivo Parece Que A Dios Le Funcionó Pero Dios Nos Trae De Afuera Para Ser Un Mundano Más En La Iglesia Para Ser Una Mundana Más En La Iglesia Para Ser Un Hombre Infiel Lleno De Lujuria Y Lleno De La Exibia Y Mirando A Cuanta Mujer Aparece Allí Delante De Mí No Nos Trajo Dios Para Que Usted Sea Una Carnal Más Despertando Con Su Vestimenta Deshonesta La Lujuria De Otros Hombres Y Aunque Haya Personas Que Digan Que Eso No Tiene Valor Si Tiene Valor Delante De Dios Dios Nos Trae Para Que Seamos Santos Y Sin Mancha Sea Un Hombre Santo Sea Una Mujer Santa Un Hombre Santo Temeroso Dios Que El Día Que Haga Un Negocio Cumpla Lo Que Prometió Que Si Tomó Un Dinero Prestado Páguelo Usted Lo Tomó Prestado Páguelo Porque No Es Mío No Es Mío Cuando Algo No Es Mío Quiere Decir Que De Otra Persona Y Yo Les Decía Que Tenía Otra Notita Hablando De Ese Punto Por Allá En Nuestra Tierra De Origen Tienen Una Una Anécdota Un Poquito Graciosita Que Dicen Que Hay Personas Que No Pagan Ni Dándoles La Plata Dicen Ah Usted No Paga Ni Dándole La Plata Y Un Hermano Molestaba Con Ese Tema Ah Es Que Se No Paga Ni Dándole El No Paga Ni Dándole El Dinero Y Entonces Él Hizo Una Prueba Un Hermano Le Debió Un Dinero A Él Y Él Va Y Le Entrega La Cantidad Dice Vea Usted Me De Este Dinero Entonces Yo Se Lo Voy A Dar Y Usted Me Lo Devuelve Y Entonces Él Se Lo Da Al Que Le Debió El Dinero Y Para Sorpresa De Él Entonces Se Queda Con Una Parte Y Dice Pero Si Le Acabo De Dar El Dinero Para Que Me Pague Dice Es Que Usted Cree Que Yo Me Va A Quedar Sin Dinero Dijo Si Hermano Ahora Entendí Que Hay Gente Que No Paga Ni Dándoles El Dinero Bueno Pero Por Aquí No Hay Ningún Problema De Eso Era Una Pequeña Notita Ahí Para Que Se Distrajera Era Una Pequeña Notita Ahí Gloria Al Nombre De Jesús Entonces El Día Que Saque Algo Prestado Usted Lo Devuelve Porque No Es Suyo Toma Un Dinero Prestado Y Lo Devuelve Porque No Es Suyo Toma Algo Prestado Lo Devuelve Porque No Es Suyo Gloria a Cristo Amén Bueno Esto Es Algo Que Tenía Aquí Un Poquito Fuera Del Bosquejo Pero Cuidado Por Ejemplo Con Prestarse Afiar Dineros No Lo Tenía Aquí En En Mi Bosquejo Pero Pues Ya Que Hablamos De Esto Se Lo Digo Cuidado Con Eso Cuidado Con Eso Cuidado Con Eso Cuando Tomamos Algo Fiado En La Cafetería Donde Sea Mire Yo Debo Este Dinero Se Lo Devuelvo Tengamos Todo Coordinado Todo Arregladito Verdad Gloria a Jesús Hacemos Un Negocio Con Un Hermano Un Hermano Viene Y Me Trabaja Mire Hermano Usted Me Trabajó Aquí Está Lo Suyo Y Si Le Pague Al Hermano Pues Cumpla Su Trabajo Verdad No Puedo Llegar A la Hora Que Quiera No Puedo Llegar A la Hora Que Quiera Ese Hermano Me Contrató Yo Respeto Él Es Mi Hermano En Cristo También Es Redimido Por La Sangre De Cristo Y Entonces Todo Lo Manejamos De La Mejor Manera Con La ayuda Del Señor Verdad Muy Bien Desde Antes De La Fundación Del Mundo Y Vamos A Ser Santos Y Sin Mancha Le Dije Que La Palabra Santo Estamos Ahí En Efesios 1 4 Note Que Esto Viene Desde Antes De La Fundación Del Mundo Y El Señor Tiene Un Propósito Tiene Un Programa Con La Iglesia La Iglesia Tiene Unas Virtudes Unas Cualidades Unas Características Que La Hacen Diferenciarse Que La Distinguen Cuando Dios Está Mirando Toda La Creación Toda La Raza Humana Dios Ve Perdición Maldad Pecado Por Todo Lugar Pero De Repente Dios Dice Allí Están Mis Hijos Ellos Son Diferentes Ellos Me Aman Ellos Me Obedecen Ellos Tienen La Palabra Ellos Guardan Mis Normas Ellos Son Santos Y Por Lo Tanto Para Ellos Yo Tengo Bendición Gloria a Cristo Amén Que Bendición Gloria a Jesucristo Santo Es Una Persona Separada Santo No es El que Está Guardado En Una Cripta O En Una Urna De Cristal Santo Es El que Vive Agradando Al Dios Del Cielo Aleluya Ese Ese Es Santo Ese Es El Santo Y Dios Quiere Que Aparte De Que Su Pueblo Sea Santo Dice Tiene Que Estar Sin Mancha Sin Mancha Cuando La Palabra Habla Aquí De Mancha Son Esos O Sea El Contesto Y El Original En Que Se Escribe La Palabra Nos Da Entender Esos Detallitos Que A veces Usted Y Yo Decimos Que No Tienen Problema Delante De Dios Cierto Que Si Usted No Se Da Cuenta Como Hoy En Esta Época De Tantos Antivalores En Esta Época De Tanta Decadencia Escúchelo 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 En Esta Época De Tanta Decadencia Usted No Se Da Cuenta De Personas Que Dicen Hacen Detallitos Y Tengo Una Lista Por Ahí Dicen No Eso No Es Nada Alguna Persona Me Dice No Yo No Creo Que Dios Vaya Ponerme Problema Por Eso Si Cuando Una Persona Dice Que Dios No Tiene Problema Con Detalles Pequeños Yo Le Digo Si Porque Nuestro Dios Es Un Dios Que Califica Todas Las Cosas Yo Quedo Impresionado Amado Mire Dios Me Asombra A A Dios Dios Me Asombra Dios Me Deja Abismado De 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 Todos Los Detalles Que Dios Cuida Por Ejemplo Dice La Palabra Que Dios Tiene Contado Los Cabellos De Nuestra Cabeza Para Aquellos Que Dicen Que Dios No Mira Los Detalles Que No Como Que Dios Se Va Fijar En Eso No Que Si Se Fija Dios Conoce Todo A La Perfección Los Latidos Diarios De Nuestro Corazón Los Conoce Dios A La Perfección El Salmista Dijo No Está Aún La Palabra En Mi Boca Y Ya Dios La Conoce Porque Hoy Hay Personas Que Dicen No Por ejemplo Por ejemplo Como El Caso Que Nos Ha Sucedido A Varias Personas Que Sé Que A Vario Nos Ha Pasado Por Ejemplo Cuando Vamos Al Supermercado Y Nos Dan Un Dinero De Más A Usted Le Ha Pasado Cierto Que Si A A Mí También Nos Han Dado Un Dinero De Más Bueno El Que Dice Que Dios No No Esto Una Bendición Para Mí Aleluya A Mí En Algunas Ocasiones Me Han Dado Dinero De Más En Restaurantes En Negocios De La Calle A Ve Si usted Ve que Ahora La Gente Confunden Los Billetes Cierto Que Si Amén En Alguna Ocasión Fuimos Con Mi Esposa Y Con Esteban Por Aquí Cerquita Y Confundieron Los Billetes Y Nos Dieron Más De La Cuenta Yo Una vez Le Dije Al Hermano Le Dije Mire Mire Lo Que Paso Mañana Mismo Hay Que Devolver Esto Mañana Mismo Nos Vamos A Devolver Esto Y En Algunos Lugares Nos Han Dado Dinero Hermano Cuando Uno Realmente Teme A Dios Uno Dice Mire En Alguna ocasión En Una Tienda En Una Tienda De Grande Superficie Me Dieron Más Dinero Más De La Cuenta Claro Inmediatamente Lo Noté Me Le Acerqué A La Jovencita Y Le Dije Mire Muchacha Usted Me Dio Más Dinero De Que Tenía Que Mano Esa Mujer Casi Sufre Un Pre Infarto ¿Verdad? Pero ¿Por qué La Gente Lo Hace? Porque La Gente Se Da Cuenta Que Todavía Existe Gente Con Valores Cristianos Ahí Estamos Usted Y Yo Amado Ahí Estamos Usted Y Yo Ahí Estamos Usted Y Yo Como Iglesia De Cristo Por eso Por eso Es que Decimos Amado Un Pueblo Que Marca La Diferencia Ahora Si Una Persona Que No Conoce A Cristo Se 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 En Una Situación De Esa Que Creen Ustedes Que La Persona Hace Calladito De Verdad Dijo Alguien Calladito Sin Decir Ni Mu Y Salga Pero Inmediatamente Yo Dije Eso Le Va A Crear Problemas A Esta Muchacha Y Ahí Estaban Varias Personas Porque Eso Fue En El Acto Eso Fue En El Momento No Fue Los Ocho Días Fue En El Acto En El Momento Verdad Yo Le Dije Mire Chica Claro Esa Mujer Impresionada Y Todos Los Demás También Entonces Yo Aproveché Para Evangelizarla Le Compartí Un Evangelismo Express Porque Había Una Fila Larga Verdad Y Le Dije ¿Sabe Por qué Lo Hacemos? Porque Tememos Al Dios Del Cielo Porque Hay Un Dios Todo Poderoso Que Nos Dio A Su Hijo Para Hacernos Libres Del Pecado Para Romper Las Cadenas De La Esclavitud Y Somos Nueva Criatura En El Señor Amén Aleluya Gloria En Nombre De Cristo Ahí Les Quedó Sembrada La Palabra Entonces Hay Personas Que Dicen No Yo No Creo Que Dios Tenga Problema Con Eso Si Si Hay Problema Si Lo Hay Si Lo Hay Amado Entonces Les Decía Que Por ejemplo El Señor Conoce Los Cabellos De Nuestra Cabeza Usted Conoce El Número De Sus Cabellos Ninguno Los Conoce Siempre Les Dicho Hermano Que Cuando Uno Va A La Ducha Verdad Porque Vamos A La Ducha Verdad Cuando Uno Va A La Ducha Siempre Nos Quedan Allí Unos Cabellitos Y Yo Me Quedo Mirando Y Yo Digo Pensar Que Ya Dios Me Lo Descontó Pensar Dios Mío Señor Pensar Que Ya Dios Me Descontó Ese Cabellito Amén Porque Dios Está En Los Detalles Más Pequeños Y Esto Lo Digo Porque Hay Personas Que Tienen Ahora Un Tema No Eso No Hay Problema Si Hay Problema Por Ejemplo Hemos Dicho Cuando Una Mujer Se Viste Deshonestamente Marcando Su Cuerpo No Me Vaya A Decir Que Que Ningún Hombre Se Va A Quedar Mirándola Y Que Se Quede Tranquilito No Me Vengan A Decir Eso A Mí Y Un Hombre Ve Eso Aquí Estamos Hablando Con Todas Sinceridad Delante De Dios Aquí Estamos Hablando Con Todas Sinceridad Delante De Dios Y Un Hombre Se Queda Mirando Eso ¿Será Que No Le Eso Fue Que Cristo Dijo Cualquiera Que Mira A Una Mujer Para Codiciarla Ya Adultero Con Ella Ay Señor Pero Yo No He 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 Dice Cristo Cualquiera Que Mira A Una Mujer Para Codiciarla Ya Adultero Con Ella En El Corazón ¿Cómo Le Parece Eso Ya Adultero Ay Señor Pero Uy Ay Cúbreme Dios Yo No He 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 Y Eso Aplica Tanto Para El Hombre Que Mira Y La Mujer Que Inspira La Mirada Ahora Aplica También Para El Hombre Que Inspira La Mirada Del Sexo Opuesto Porque Hay Hombres Que Se La Dan De Galanes Verdad Bien Llamativo Y Como Se La Pasan Mirando A Todos Los Actores De Televisión Verdad Y Como Se La Pasan Allí En Eso Pues Entonces El Hombre Dice No Yo También Puedo Yo También Puedo Despertar Una Que Otra Miradita Quien Quita Entonces Hoy Hay Personas Pecan Ellos Y Hacen Pecar También A Los Otros Por Eso estamos Diciendo Santos Y Sin Mancha Tanto El Hombre Como La Mujer Esto Aplica Para Los Dos Entonces Para Eso Le Vamos A Decir Que Nadie Venga A Decir Aquí Nadie Venga A Decir Ay Que No Que Dios No Tiene Problema Con Eso Si 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 Hay Un Problema Ya Vuelvo Y Le Menciono Cristo Lo Dijo Cualquiera Cualquiera Llámese Pastor Llámese Líder Músico Cantante Adorador Querubín Serafín Que Se Yo Llámese Cómo Se Llámese Cualquiera Que Mira Esa Mujer Para Codiciarla Ya Adultero Por eso Cuidado Tanto El Hombre Como La Mujer Aleluya Y Ocurre Algo Amado Vamos A Ir Dejando Hasta Aquí Para En La Próxima Ocasión Comenzar A Mirar Una Por Una Las Características De Todo Ese Pueblo Pero No Puedo Cerrar Aquí Hemos Mirado Ya Estos Puntos Que Nos Van Preparando El Ambiente Todas Estas Notas No Lo Voy Olvidar Santos Y Sin Mancha Santos Y Sin Mancha Pero Aquí Quiero Hacer Una Aclaración El Hecho Que Una Persona Viva De Manera Santa Y Sin Mancha No Implica Que No Batalle Contra Las Pasiones Desordenadas Nosotros El Pueblo De Dios La Iglesia De Jesucristo Entendemos Esto A la Luz De La Palabra Con Toda La Inteligencia Que Dios Nos Permite No Quiere Decir Que Usted Y Yo De Ahí En Adelante No Vamos A Batallar Con El Pecado Sabe Usted Que Una Persona Entre Más Santa Más Batalla Con El Pecado Amén Entre Más Usted Y Yo Queremos Vivir En Santidad La Batalla Con El Pecado Va a Ser Fuerte Porque El Pecado Nos Quiere Asediar El Pecado En Un Engranaje Terrible Con El Infierno Con Las Tinieblas Nos Incita A Desagradar A Dios Todo Pecado Es Una Afrenta A Dios Pecado Es Todo Aquello Que Atenta Contra La Santidad De Dios Amén Por eso Nosotros Tenemos Que Aborrecer El Pecado Tenemos Que Odiar El Pecado Usted Como Creyente Nunca Se Goza En El Pecado Porque El Problema Es Que Nosotros Jugamos Con El Pecado No Le Emprendemos Una Guerra Sin Precedentes Al Pecado Lo Toleramos Lo Aceptamos Le Abrimos Las Puertas Y Hoy Existe Un Peligro En El Cristianismo Y La Gente Es Que Todo El Mundo Lo Hace Es La Es Como La Escusa Como El Argumento Yo le Decía A una Persona Pero Usted Por Que Lo Hace Usted Es Un Creyente En La Iglesia Dices Dices Que Todos Lo Hacen Pues Yo Le Digo No Hagan Lo Que Hacen Todos No 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 Porque Porque Volví Menciono Que Que Sentido Tiene Que El Señor Nos Haya Sacado De Ese Mundo De Tinieblas Para Continuar En Lo Mismo No 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 Amado No Tiene Sentido La Persona Que Está En La Iglesia Tiene Que Experimentar Un Cambio Para La Gloria Del Señor Amén Entonces No Estoy Diciendo Que Al Ser Santos Y Sin Mancha Entonces Que Tal Vez Ya El Pecado Nunca Más Nos Va A Tocar No Batallamos Compartíamos Anoche En El Culto De Jóvenes Anoche Estuvimos Allí Acompañando A Todos Los Jóvenes En Un Culto Especial Y Compartíamos De Ese Tema Verdad Que Luchamos Y Batallamos Contra El Pecado Y Entre Más Santos Entre Más Queremos Agradar A Dios El Pecado Intentará Contra Nosotros Pero No Podrá Ya El Pecado No Tiene Cabida En Nosotros Usted Y Yo Tenemos Que Aprender A Odiar El Pecado No Lo Tolere Cuando Usted Ve Algo Que No Va Con Dios Inmediatamente Usted Dice No No Esto No Agrade A Dios Este Estilo De Vida No A Dios Este Ritmo Este Estilo De Vida Nada Tiene Que Ver Con Dios Por Eso No Toleremos El Pecado No Lo Toleremos Verdad Con La Escusa De Que Todo Lo Hace Con La Escusa De Que Me Presionaron Porque Yo Vengo Diciendo Que Hay Personas Que Las Influencian Tan Fácilmente Oigan No Amado No Mire Usted Recibe Una Palabra Y Si Es Que Yo Estoy Equivocado En Algo Lo Reto A Que Se Levante Ya Mismo Y Usted Diga Está Equivocado En Esto Y En Esto Y En Aquello Tantas Personas Que Critican La Sana Doctrina Colóquese De Pie Dígame En Que Estamos Fallando Dígame En Que Está Mal Si Usted Dice No Yo No Quiero Esto Dígame Que Estamos Predicando Que Sea Contrario A La Palabra Lo Reto La Reto Si Ah Es Que Usted Está Predicando Cosas Que No Van Con La Palabra Colóquese De Pie Y Dígalo Tiene Toda La Libertad De Hacerlo Hágalo Si Usted Dice No Es Que Están Enseñando Cosas Incoherentes Están Hablando Incoherencias Están Hablando Cosas Levántese Se da cuenta No hay Argumentos A veces Amado Hay personas Que las Influencian Tan Fácilmente No No Usted No se Deje Influenciar Por el Concepto De Otra Persona Dejese Influenciar Por el Concepto De la Palabra De Dios Por Oh Gloria Jesucristo Dele Una Alabanza Al Rey Del Cielo De Oh Gloria Jesucristo Gloria Jesucristo Aleluya Vive Jesucristo Amén Gloria Al Señor Es Usted El que Tiene Que Influenciar A ese Mundo Perdido Amén En Esto De En Esto De La Influencia Como Como Es Que Existen Tantas Cosas Les dije Hay un Argumento Por Ejemplo El Otro Día Había Una Persona Que Tenía Un Argumento Tan Contrario A La Palabra Entonces Me Decía Si Ustedes Se Quieren Ganar Los Jóvenes Tienen Que Tienen Que Iniciar Por Cambiar La Vestimenta Me Dijo Así Entonces Esa Persona Que Por Cierto Siempre Criticó La Sana Doctrina Siempre Criticado Siempre Y Siempre Y Cuando Yo Le Decía Hablemos No Decía Nada Critica Verdad Entonces Decía No Es Que Los Jóvenes Tienen Que Salir Tienen Que Salir Con Jeans Ojalá Con Una Abertura En La Rodilla Tienen Que Salir Con Un Tatuaje Imagín Imagínense Usted Entonces La Idea De Esa Persona Era Que Yo Tenía Que Ponerme Un Gin Con Una Abertura Verdad Ponerme Una Manta Como Esa De Las Harinas De Panadería Verdad Y Ponérmela Aquí Una Cachucha Con El Que Pija Hacia Atrás Y Que Supuestamente Con Esa Indumentaria Me Iba A Ganar A Todos Los Jóvenes Perdidos De Afuera Nada Más Lejos De La Realidad Que Es Amado Precisamente Porque No Impactamos La Juventud Porque Se Está Haciendo Lo Mismo Que Hacen Ellos Pero El Día Que Los De Afuera Vean Algo Diferente Ellos Van A Decir Yo Quiero Ser También Diferente Yo Quiero Tener Esa Diferencia Gloria a Cristo Le dejo Esta Nota Aquí Con La Ayuda De Dios Seguiremos Desarrollando Ese Tema Que Tiene Que Ver Con Esas Características Que Distinguen Al Pueblo Del Señor Yo Le Digo Acompáñenme En Este Estudio Acompáñenme En Este Análisis Acompáñenme En Este Estudio Y Seguiremos Aprendiendo Cosas Muy Hermosas Preciosas Maravillosas Que Nos Van Edificar En La Vida Espiritual Démosle Gracias Al Señor Por La Palabra Padre Te Damos Gracias En Esta Hora Señor Padre Te Damos Gracias Precioso Dios Eterno Dios Poderoso Grande Bueno Y Eterno Señor Yo Te Gracias 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 Tu Palabra Preciosa Y Poderosa Gracias Por Esta Palabra Que Llena Nuestro Corazón Señor Gracias Por Esta Palabra Que Nos Da Vida Gracias Por Esta Palabra Que Nos Invita A Vivir En Santidad Señor Amado Digámosle Señor Que Nos Enseña Vivir En Santidad Vivir En Santidad Y Sin Mancha Es La Forma Como A Dios Insisto Mi Amado Un Día Dios Nos Trajo De Ese Mundo Perdido Un Día El Dios Del Cielo El Dios Todopoderoso El Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Un Día Nos Trajo De Ese Mundo Perdido Y Para Que Nos Trajo A Su Santo Camino El Señor Un Día Recuerde Ese Día Cuando Estábamos Allí Perdidos Perdidos En El Pecado Perdidos En La Maldad Que Hubiera Pasado Si Hubiéramos Seguido Allí Mi Amado Que Hubiera Pasado Si Hubiéramos Seguido Allí En Ese En Ese Lugar De Perdición Que Sería De Usted Amado Joven Si El Señor No Le Hubiera Rescatado De Ese Mundo De Tinieblas Que Pasaría Con Usted Amado Hermano Y Hermana Si Dios No Le Hubiera Sacado De Ese Mundo De Tinieblas Estaría Usted Estaríamos Todos Siendo Uno Más Del Montón Estaríamos Todos Siendo Uno Más Del Montón Como Tanta Gentes Que Caminan En Tinieblas En Caminos Equivocados Caminos De Error Fatalidad Muerte Desolación Caos Y Pérdida De Valores Pero Un Día Dios Le Trajo A Este Camino De Salvación Un Día Dios Nos Trajo A Este Camino Precioso Amado Un Día El Dios Del Cielo Nos Miró Con Ojos De Misericordia Oh Aquí Hay Gloria Y Presencia De Dios Para Su Vida Y Para Mi Vida Mi Amado Un Día El Señor Nos Trajo De Ese Mundo De Tinieblas Rompió Las Cadenas Del Pecado Rompió Cristo Con Su Gloria Maravillosa Con Su Sacrificio Perfecto En La Cruz Rompió Las Cadenas Del Pecado Rompió Aquellas Cadenas Que Nos Esclavizaban Rompió Jesucristo Toda Obra De Maldad De Nosotros Rompió Aquellas Cadenas De Maldad De Tinieblas De Idolatría Escribió Jesucristo Nuestro Nombre En Libro De La Vida Nos Lavó Con Su Sangre Preciosa Limpió Toda Toda La Maldad Que Había En Nos Nos Lavó Nos Limpió Nos Sanó Nos Llenó Con Su Gloria Nos Dio Su Espíritu Santo Escribió Nuestro Nombre En El Libro De La Vida Y Ahora Somos Parte Del Pueblo Del Señor Basta De Pecar Basta De Mundanalidad Basta De Pecar Basta Ya De Pecado No Más Mi Amado Valore Lo Que Cristo Ha Hecho En Su Vida Valore Lo Que Cristo Hizo Allí En Su Corazón Valoremos Lo Que Cristo Ha Hecho En Cada Uno De Nosotros Somos El Pueblo Santo Y Sin Mancha Delante Del Señor Cristo Borró Nuestros Pecados Borró El Pecado Y La Maldad Que Había En Nosotros Borró Toda Esa Maldad Que Por Años Y Años Había Consumido Nuestro Ser Y Ahora Somos De Dios Ahora Somos De Dios Ahora Somos De Dios Ahora Soy De Cristo Confiéselo Con Su Corazón Ahora Soy De Cristo 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 Soy Propiedad Privada De Jesucristo Él Es Mi Señor Él Es Mi Salvador Él Es Mi Rey Y Señor Él Es Mi Salvador Él Es Mi Roca Fuera Él Es Mi Refugio No No se Deleite En el Pecado Y En la Maldad Amado Quiero Decirle Una Vez Más No Puede Ser Usted Un Mundano Más En la Iglesia No Puedo Ser Un Pecador Más En Una Iglesia No No Puedo Seguir Un Corrupto En Una Iglesia No 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 Porque No Conjuga No Concuerda No Puedo Ser Un Corrupto Más En La Iglesia No Puedo Ser Un Carnal Más En La Congregación